Una persona abrió la tifili y que abrió en la tifili del hermano que necesita estar todas las parashiyot en uno, uno largo, largo, pero que abrió, no es así, está en todas partes. ¿Qué pensó esta persona? Así pensó, pero la hoja no es así. Es bueno de tener todos puntos, pero si hay tifilin, están así, y dentro hay sin pegar, sin toser, sin nada, también es así. Si hay tifilin, hay tifilin, hay tifilin. es muy difícil ¿no? pero si puede decir que no quiere hacer el tifilín no quiere hacer el tifilín pero el tifilín es...